Bueno, yo realmente felicito, en primer lugar, que San Ignacio tenga esta manera de festejar su aniversario, siempre por la parte cultural, que es, digamos, charlas, conferencias. En otros años ya me tocó también hacer alguna charla como parte de los festejos patronales. En pocos pueblos se ven estas cosas, ¿verdad? Y así un poco, y con buena cantidad de gente, además, ¿verdad? En este caso y por esta circunstancia, a través de toda esta tecnología que son las redes sociales y toda esta manera de comunicarnos, podemos, digamos, llegar a la gente y rememorar un poco lo que sabemos, lo que conocimos sobre la historia de Visiones. Yo, una de las cosas que hace un tiempo me preocupa o me ocupa, por lo menos, es conocer la historia de Misiones, desde luego, la que viene después de los jesuitas, porque hasta la excursión de los jesuitas tenemos kilómetros y kilómetros de libros editados y que se han escrito sobre las misiones, ¿verdad? Pero post expulsión y más todavía, en un tiempo, hay un tiempo como un vacío de la historia nuestra luego de la expulsión. También de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, como no fuimos, no pasó por San Ignacio mismo, más bien fue surcando las aguas del río Paraguay, las distintas batallas, poco se nombra a Misiones en la Triple Alianza. Pero sí podemos decir de que en ese tiempo, las estancias más ricas del país, todavía, como herencia de las estancias de los jesuitas, estaban aquí en la zona de Misiones. Bueno, desde la anécdota de que decían de que en tal lugar estaba el famoso caballo blanco llamado Mandillú del Mariscal López, que un tío ya desaparecido, Jorge del Puerto, cuando éramos criaturas nos llevaba a mostrar un estable y nos decían de aquí salió el caballo blanco del Mariscal López. Tal vez era, desde luego, para animarnos a contar otros pasajes de la historia, pero era una forma muy amena de contar historias, ¿verdad? Y bueno, sobre la Triple Alianza, realmente yo buscando en el libro de Benigno García, Riquelme, perdón, Benigno Riquelme, llamado el Ejército de la Gopeya, no figuran muchos gimnasianos, ¿verdad? Sí sabemos, y tenemos en el museo, un listado que se hizo, donde aparecen ciertos, ciertos activos, soldados y oficiales y otros de mayor jerarquía, que estuvieron en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero desde luego que el General Caballero, que estaba a cargo de la Intendencia del Ejército en ese tiempo, estuvo por misiones, llegó gente para arreando ganado, y todo el ganado de las estancias de las misiones fueron, fueron a terminar, digamos, alimentando a las tropas en la campaña, desde Paso de Patria, hasta llegar a, hasta donde pudo abastecer los campos y las estancias de misiones. Tanto en caballos, como también en los alimentos, ¿verdad? Las vacas, que alimentaba al Ejército. Hay figuras, hay nombres, hay personas como la familia Ramírez, y una por sobre todo tenemos en la Triple Alianza, sin una fuente muy, tan fidedigna, pero muy interesante, que sí en parte se alcanza a investigar, y es lo que me ocupó siempre, la historia de la familia Palacio, ¿verdad? La señora, la madre esta de la familia Palacio, tanto como los Ramírez, tuvieron activa participación, y la señora Palacio estuvo acompañándole a Madame Lynch hasta Cerro Coraz. Luego ella retornó, y uno de sus hijos, llamado Medardo Palacio, fue un personaje muy importante en la historia de San Ignacio. Es alguien a quien siempre se lo recordó, respectivamente, por la, simplemente porque, este, bueno, él realmente fue como muy joven, algo así como 18 años, fue, tenía cuando llega el, a San Ignacio, el caballo, caballo blanco siempre, ¿verdad?, del general Máximo Santos. El general Máximo Santos estuvo desfilando en Asunción porque Uruguay fue el primer país de la Triple Alianza que vino a devolver los trofeos de guerra y haciendo las paces con Paraguay, o haciendo esa vuelta, buscando un mejor relacionamiento con Paraguay, o, digamos, con cierta, cierto sentimiento de culpa vinieron a desfilar y a sociabilizar con los paraguayos. El general Máximo Santos trajo su caballo desde, desde Montevideo. Ese caballo tenía que retornar. Cuando el caballo de, del, del Máximo Santos, del general Máximo Santos llega a San Ignacio, había que enviar, buscar personas que podían llevar de aquí, como iba en posta, de San Ignacio, llevar hasta un determinado lugar donde después otra, este, otro equipo de, de jinetes podía ir, este, acercándolo hasta Montevideo. Pero fue, y fue justamente, este, Merardo Palacio, con otro tal Césped y algunas personas, otros más seguramente acompañantes, fueron los que llevaron el caballo y tenían que entregar en la frontera, en el primer portín, frontera, llegando a la frontera del Uruguay, ¿verdad? A lo que todavía no estaba bien delimitado entre Brasil y Uruguay, esa es la frontera. Estaban todavía ellos con escaramuza y con peleas por marcar hitos que todavía no estaban bien definidos. Entonces, cuando ellos llegaron al primer portín, con el caballo, al primer portín uruguayo, donde había oficiales uruguayos entregar al caballo, con muy mala suerte, esa noche hubo un ataque brasilero a ese portín. Dicen que los uruguayos, cuando escucharon los tiroteos de los brasileros, salieron huyendo. Y los huéspedes, que eran los paraguayos que fueron a llevar el caballo del general Máximo Santo, quedaron solo dentro del portín y defendieron el portín entre ellos con las armas que quedaban. Al día siguiente desaparecieron los brasileros. Dicen que ellos fueron no solo homenajeados, sino que tuvieron alguna distinción así militar por haber salvado aquel fortín y aquel hito que marcaba, digamos, territorio en la República Oriental del Uruguay. De ahí él vino con mucha fama, de haber sido, creo que tenía ciudadanía uruguaya, en el Uruguay él tenía la categoría de oficial del ejército uruguayo. Alguna graduación de esos no tengo documentos, no llegué hasta ese punto de la investigación. Pero lo interesante es que él pasó a ser alguien aquí en San Ignacio, un pueblo como en todo el Paraguay, muy despoblado de hombres, apenas tenía 18 o 20 años. lo que le tocó ya hacer, junto con Eduardo Ramírez y turnándose, este juez de paz en San Ignacio. En ese tiempo de juez de paz, aquí en San Ignacio, cuando a él le tocaba ser juez, en su turno de juez, él era, no era muy generoso en dar tierras a los correntinos que venían llegando. Como todo Misiones quedó despoblado, quedó despoblado por distintas razones. Una, porque fueron a la guerra muchos. Otros fueron a los, dicen de que muchos fueron a, hacia la zona de Acai, hacia la zona, hacia los, a perderse los montes de Kaz, entre Kazapa, Guairá y este, corriendo de la guerra, ¿verdad? No fueron todos, este, alistados a esa guerra. De luego, los misioneros tenemos una larga historia, de no ser, no meternos mucho en la, en los problemas entre, entre lo que surgía en Asunción y Buenos Aires, y ¿por qué? Porque estábamos como los correntinos medio en el medio. Por esa larga historia, en tiempo ya desde las reducciones, en la que teníamos nuestra diferencia con la capital, ¿verdad? Bueno, y así fueron llegando los llamados correntinos a Misiones. Decir correntino es al otro lado del río Paraná. Entre ellos llegaban algunos que eran, este, uruguayos. Pero a todos se lo denominaban correntinos. Mi abuela vino de, de, de Entre Ríos, muy al sur, de Gualeguaychú. Y también estaba más bien en la colectividad correntina. Los Bruschetti vinieron de Oberá, que no era corriente, precisamente, era territorio federal. Y también eran, este, denominado, se los conocía como el grupo de los correntinos. Y conformaron ellos una colectividad de argentinos o de correntinos. Aquí, más de correntinos que de argentinos. Hay que entenderse de que ellos tenían ese... Ellos pertenecían a lo que, antiguamente, también fue las misiones jesuíticas. Porque si algunos bien vinieron desde, a lo mejor, vinieron desde España o vinieron recientemente desde algún lugar de Europa, tenían toda una comunidad en las estancias de gente que eran pobladores de ese lugar, ¿verdad? Que habían nacido sus abuelos y tatarabuelos. Y quienes, más que menos, fueron indios de las reducciones jesuíticas. Así es que, todo este territorio de misiones, toda esta parte de misiones estaba muy emparentada con el lado correntino, más que con el lado del teripario para arriba, ¿verdad? Están emparentados por las razones de las comunicaciones en que tenían los jesuitas con sus distintos pueblos jesuíticos. Y, además, también por el concepto de los guaraníes de que tu pueblo es ahí donde están tus muertos, ¿verdad? Yo, hasta ahora, tengo la experiencia de que, visitando la parcialidad ANUEA, que está en la zona muy cercana a Piracó, les digo que soy de San Ignacio y me dicen con pueblanos, ¿verdad? Porque ellos tienen a sus muertos aquí, en esta zona. Ellos de aquí emigraron hacia la zona de Piracó. Entonces, como están acá enterrados sus abuelos, su bisabuelo, entonces todavía sienten pertenecer a este territorio. De esa forma, digamos, siempre fue el concepto en que se manejó tanto al otro lado del río Paraná y de este lado del río, de este lado, la margen derecha e izquierda del río. Además, llegamos hasta toda la Mesopotamia y el río Uruguay. Nosotros somos una, te diría, una nación, la nación misionera y compartimos siempre historias muy... que durante la post-triple alianza, todavía era muy cercano, es decir, apenas 100 años era poca cosa para recordar todo lo que fue aquel tiempo de las revoluciones jesuíticas, ¿verdad? Hasta ahora, para nosotros, la revolución jesuítica está acá cerca nomás todavía, ¿verdad? Si nos remontamos, sabemos tantas cosas de las revoluciones jesuíticas cuando hurgamos que seguramente para ellos todavía la memoria, sus abuelos y bisabuelos eran de las revoluciones jesuíticas, ¿verdad? Entonces, de los correntinos que iban, de toda la población que iba llegando acá, como te decía, vuelvo a dar un personaje, Merardo Palacios, él hacía cierta diferencia. Porque él no pertenecía a los ignacianos que venían de la época de las reducciones, digamos. Él es de la época de la invasión de misiones por el Doctor Francia. Es decir, nosotros tenemos ese concepto y muchos, leyendo historia, tenemos el concepto de que Misiones fue invadido por el Doctor Francia. Misiones, su límite era el Tebicuareux. Y del Tebicuareux hasta, más allá de Tebicu, pertenecía a la nación misionera, ¿verdad? Sí, uno de los aspectos que no se recordó mucho en este Bicentenario fue el hecho de que Bernardo de Velasco y Huidobro, el último gobernador de Paraguay, realmente fue el primer gobernador de Misiones, por aquella cédula del 17 de mayo de 1803, que crea la provincia de Misiones con total independencia del Paraguay y del Río de la Plata. Independencia civil y militar. Evento que no fue recordado ni por los paraguayos, ni por los argentinos, como una especie de dato molesto, pero sin la cual yo creo que no podemos entender nuestra historia, porque yo estoy seguro que a la gente que escuche esto le va a llamar un poco la atención y cómo Francia invadió, así bueno, de la misma manera que los argentinos fueron invadiendo el territorio. Sí. Bueno, y entonces con la presencia de los correntinos, acá estaba hablando del personaje de Bernardo Palacio, como juez, él tenía que hacer, digamos, ceder las tierras que venían a ocupar y hacer, digamos, las escrituras, porque en ese tiempo los jueces de paz eran los que hacían las escrituras para las personas que compraban o ocupaban los territorios vacíos. Con Eduardo Ramírez era más flexible, le parecía que la presencia del mismo trajo gente de corrientes, sin embargo, Bernardo Palacio no, y fue teniendo conflictos entonces entre los correntinos que llegaron. y pasó de ser, pues, a ser, este, digamos, una especie de Robin Hood, se hizo una montonera, una, un, como, se dedicó a robar las estancias de los, de los extranjeros que habían llegado, de los correntinos, para alimentar a tanta gente, este, eh, de la zona de Ñembucú, desde Yavebure, hasta gran parte del territorio de Ñembucú y también las zonas de misiones, ¿verdad? Entonces, él mantenía, digamos, un enfrentamiento y ahí, de repente, era un grupo hasta de, de doscientas, de doscientos soldados que aparecían, aparecían, eh, digo, doscientos seguidores de Medardo Palacio, que aparecían, este, y llevaban ganado y, este, saqueaban, digamos, las estancias. Eh, eh, di, Medardo Palacio, en, en ese tiempo, eh, era también, llegó a estar preso y cuando Chirife, eh, tuvo la revolución, fue, fue, lo primero que hizo fue asaltar el, el, la cárcel, para quitarlo a Medardo Palacio de la cárcel, a que él organice su montonera para adherirse a la revolución de Chirife, ¿verdad? en una, en una de las, eh, grandes, en una de las revoluciones del principio del siglo XX, ¿verdad? Eh, su última batalla tuvo, eh, de Medardo Palacio fue en Paraguari, este, con doscientos, este, este, jinetes, digamos, que, fue una de las batallas que estaba escrito en la, en la historia, y ese fue un personaje, como te digo, muy, eh, que, yo creo que, habría que revisar su, su historia, de cuál fue su papel y cuál fue su, este, eh, para, en misiones, el, para San Ignacio, por sobre todo, este, todo lo que significa, ¿verdad? Eh, bueno, cuando llegaron las, los correntinos, entre ellos, entre reanos, españoles y uruguayos, a misiones, a las tierras de misiones, se ubicaron más en las estancias, algunos comerciantes, pero lo que más, este, eh, florecieron fueron las estancias, porque acá el mejor negocio era ocupar aquellas viejas, antiguas estancias, ya bien, eh, ya hechas por los, por los jesuitas, porque formar una estancia lleva un tiempo de trabajo, es decir, la formación, una estancia, en cuanto a aguada, pastura, en, un montón de, hasta los animales, el adquerenciamiento de los animales, todo eso, lleva un trabajo largo, extenso, y es, no es inmediato, y esa era, es decir, esa, eh, esas, todas las estancias de misiones estaban, eran muy productivas, ¿verdad? Además, en 1914, eh, hasta 1914, es probable que solamente lo único que era útil, era el cuero, para, de, de, de todas las estancias, lo que se hacía, era, el cuero se utilizaba para exportar, lo que se hacía, se efectivizaba, o lo que se hacía dinero, de, 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 en las estancias. Después, todo, lo que era carne, era, digamos, eh, tenía muy bajo valor, el mayor valor era el cuero. Pero en 1914, ya, con la, a partir de la primera guerra mundial, y en adelante, empezaron los barcos a vapores, y con, con, este, animales, con, con, digo, con carne congelada, a exportarse desde los puertos de Buenos Aires, desde Montevideo, creo que también, este, entonces empezó a faltar, en el territorio argentino, este, animales en pie. Y de acá, se vendía, para repoblar, digamos, las estancias, de, la zona de corriente y entre ríos. Porque la de entre ríos iba a, iban a, iban a, iban a, iban a, iban a, iban a, a los frigoríficos de Buenos Aires. En gran parte, ¿verdad? En gran parte, ¿verdad? Entonces, el valor de la carne, subió enormemente. Las estancias de misiones, son las que, en la posguerra, uno puede ver una foto, porque ya en ese principio del siglo pasado, se pueden, existen fotos, ven, ven, ven la foto de una estancia, y hay, este, fácilmente, 250 personas en, en torno a, al dueño de estancia, a la familia de la estancia, ¿verdad? Una de ellas es la de, eh, Casimiro Fornerón, me la, una foto que creo que conocés, en la que, arriba, abajo, en el tercer piso, o sea, tenía una vivienda de tres pisos, este, toda la gente que componía una, la estancia, ¿verdad? Tenían escuelas, tenían, hasta, tenían un pastor de iglesia, y todas las estancias eran así, digamos, había más, seguramente, más habitantes en las estancias, que, y en el entorno, al trabajo de estancia, que al pueblo mismo, ¿verdad? Este, este, las estancias, como San Benito, Santa Teresita, Isla Guazú, eh, llamada Campamento, es una estancia donde, donde, probablemente, es un lugar donde estuvieron, los militares que, cuando, eh, eh, llevaron la, los animales de la, para la guerra, para, para las, decían, durante la triple alianza, pues, se le llaman Campamento. Luego, hasta las estancias, San Están Islado, San Dionisio, San Delgado, que es el llamado San Luis, todas eran estancias jesuíticas, que luego pertenecieron, siguieron perteneciendo a toda esa cantidad de gente que venían, y, bueno, y en Misiones, por sobre todo, estas estancias, como San Benito, Santa Teresita, eh, la zona de, del Aguazú, tenemos, tenemos la zona de Capi y Belé, de Arasapé, por todas partes, digamos, grandes estancias, que acumuló, que donde es la, la gran parte de la población, se juntaba, ¿verdad? Eh, en San Ignacio, bueno, este, eh, vivían los comerciantes, y, y algo muy, muy interesante, que destacar es, que esa colectividad que vino de la Argentina, o de Corrientes, entre Ríos, del Uruguay, y también entre ellos otros, otros europeos, pero por sobre todo los correntinos, y entre Ríos, este, eh, festejaban aquí, la famosa fiesta patria, el 9 de julio. Eh, realmente, para mí me llamó mucho la atención, de que, nombran, en un diario de la capital, de Asunción, nombran, que, los antecedentes de la muerte del Capitán Salinas, se dio, en una fiesta, en una fiesta, en las fiestas patrias del día 9 de julio, en la casa de los amiglianos. ¿Verdad? Eh, se realizaban estas, es decir, la colectividad era correntina. Mis abuelos, mi, mi abuela nació ya en Paraguay. Su madre era entre Riana y su padre, este, italiano. Sus hermanos mayores, eran todos entre Riana. Mi mamá nació, mi mamá se crió, en su padre, por el lado de su padre, eran españoles. Y mi mamá se formó, los primeros cuadernos, con unos cuadernos que decía, mi patria, y eran, estaba el general San Martín y la bandera, eh, Argentina. Yo creo que la conciencia de que éramos, de ser, de padres, es decir, asumimos ser paraguayos, recién a partir de la guerra del Chaco. Porque si ahí hubo una, una, vuelta de los héroes, o de los combatientes. Se fueron, fueron llevados, tal vez no muy convencidos a que se iban, pero como estaban en territorio que pertenecían al Paraguay, se fueron, participaron de la guerra, no sé hasta qué punto se sentían parte del Paraguay, pero sí se fueron, pelearon, lucharon, vistieron la, vistieron, digamos, la, el uniforme de soldado paraguayo, y al volver, sí, volvieron bastante paraguayos, conscientes de que eran paraguayos. Porque entonces, ya esa generación que participó de la guerra, eran hijos de correntinos, nacidos de acá, por lo, por lo que eran entonces ya paraguayos. La generación anterior, eran, este, no eran todavía paraguayos. También, otra de las cosas que, que es muy notorio en la, en la historia de San Ignacio, después de la, de la posguerra, es de que desde la primera junta municipal, siempre había tres, cuatro extranjeros, mil, abuelos, y algún del puerto que todavía era uruguayo, estaba siempre en la junta municipal. Es decir, de cinco, seis o siete personas que convonían en la junta municipal, casi todos eran extranjeros. que recién, ya por los años veinte, la generación, fue la nueva generación, de los que vinieron, eh, pasaron a ser, digamos ya, nacidos aquí. ¿Verdad? Eh, y se, se hicieron mayores. Recién, este, tuvimos una generación de, de misioneros paraguayos. Porque los misioneros, en gran cantidad, eran, están, eh, del otro lado. Y eso lo estoy diciendo porque esto quedó muy vacío. Realmente, quedaban mujeres, como en todo Paraguay, quedó muy vacío de hombres. Muy pocos hombres había, muy contados hombres. Y los que venían acá, eran, correntinos, con toda su plebe. Con toda, una estancia en Corrientes, alguien se mudaba de, de Corrientes a Paraguay. Eran mínimo cien personas detrás. ¿Verdad? Que venían, con los animales, que venían con las ovejas, que venían con todo, ¿verdad? Entonces, este, eh, poblaban las estancias. Y, comerciaban. Y había algunos comerciantes que se instalaban en los pueblos. Y venían a comerciar en los pueblos. Pero los habitantes de esta zona, en toda la posguerra, eran de correntinos. Y, por eso nosotros, ese, ese apego al Chamamé, esa, 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 no es una cuestión meramente de, de escuchar tanta, tanto de radio del otro lado, ¿verdad? Porque, hasta mis abuelos, hasta mi papá, seguramente, cuando buscaba escuchar radio, alcance, tenía más alcance las radios de, de, de Corrientes que, que las de Asunción, ¿verdad? En su juventud. Y ellos escuchaban mucho tango, mucho, escuchaban Chamamé y estaban muy apegados. Las fiestas que yo participé de criaturas, de cumpleaños, de las personas mayores. Había polca, y la gente bailaba polca, y estaba bailando como, como un baile, o el baile a los juegos, o como nuestra juventud, bailaba el rock, ¿verdad? Era una música que te movías, pero no era la música que, que te, de adentro, ¿verdad? Pero era la que te daba ritmo. Pero cuando tocaba el Chamamé, había un sapucay, ¿verdad? Y había un, este, un meneo ahí en el baile. Había como, era el momento en que alguien salía a invitarle a una dama, como, diciendo, esto sí que quiero bailar contigo, ¿verdad? Eso, eh, más o menos estoy dando todos estos detalles para saber de que tenemos toda esa influencia de la zona correntina. Y que, eh, creo que no era extraño, desde luego, a nuestra, a nuestra cultura. Porque fuimos parte de, fuimos, nación, y nacimos como nación, juntos. Y creo que los indios del Paraná, los Paranáes, y los indios del Tape, fueron bastante, este, emparentados también. Eh, porque tenían ríos parecidos. Las naciones de los indios, los indios se definían sus naciones por los ríos. Por eso los paraguayos, los carios eran distintos. Los paraguayos, donde estaban los carios, eran de alguna manera distintos. Porque se alimentaban diferente, de otras formas, de otros animales, o, o, vivían otras circunstancias. Ellos vivían también, digamos, ese enfrentamiento con los huaycurúes. Entonces, estas zonas eran del Paraná caudaloso, eh, donde la navegación era, eh, donde había que cruzar el río y eran, necesitaban fuerza para, iban a pescar y tenían, este, un río distinto a, pero el río Uruguay es muy parecido al río Paraná. Entonces, hay mucho parecido, digamos, mucha, muy, se adaptaba mucho el indígena del río, de los ríos Paraguay con el río Paraná, como si tuvieran el mismo idioma. Bueno, Coqui, te, te agradezco esta, este pantallazo porque, realmente, eh, solemos hablar con los amigos de Pilar, especialmente, que, que en Pilar el tema es la guerra, la triple alianza, pero acá es un té y lo que pasó antes, lo que pasó después. Entonces, sin embargo, acá ese tema está más desleído en nuestra, nuestra historia, en la guerra, en la historia de las reducciones, inclusive sabemos más del paso de Belgrano a veces que del paso de la guerra, de, de la triple alianza. Y, pero, sin embargo, eh, más que como evento de guerra, más que como batalla, los, los hechos sociales que fueron modelando, por decirlo así, lo que hoy somos, eh, es poco estudiado, es poco comentado, y te agradezco este tiempo, y por haberte sumado un poco a los festejos de nuestra ciudad, que este año lo, lo, lo vamos a festejar en una forma, eh, tecnológicamente diferente, pero igual, con la misma tradición de continuar con los eventos culturales. Así es, te agradezco mucho, y desde luego, hay mucho para hablar sobre lo que fue San Ignacio, este, de la posguerra, como te digo, aquí, seguramente, lo que se bailaba en los, en los, en las fiestas, de, que se organizaba, las fiestas se organizaban por familias, es decir, la familia tal organizaba, tenía su fiesta, o en las estancias, o en el pueblo, pero tenían su fecha, eh, de, ya, su calendario, era, de ofrecer una, una fiesta al pueblo, ¿verdad? Y eran, y lógicamente, lo que se bailaban ahí, dominaban ahí, eran siempre, la, este, la música y la, 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 la danza de, de, que se vivía en, la zona, de, norte argentina, ¿verdad? Eh, justamente, en una de las fiestas, muy tradicionales, de la familia Centeno, la familia Centeno, es una familia que viene, de, también, de la zona, que, eh, donde está, eh, la famosa hierba Tarahui. Eh, 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 es un poco más allá de Virazoro, Corrientes, eh, una zona de Virazoro, Corrientes, eh, de ahí provienen, eh, esta familia, ¿verdad? Como te decía, cuando hablamos de, de las familias que vinieron a Misiones, son siempre, no de Corrientes Ciudad, sino de la Mesopotamia, entre el río Paraná y el río Paraguay, ¿verdad? Y una de las familias que festejaba, este, en, sus fiestas, celebraba sus fiestas, y donde sucedió la famosa muerte del Capitán Salinas, este, era la familia Centeno, ¿verdad? Este, los brusquetis, también, vienen, de las zonas, y así, cada, eh, todos están cerca en, en la Mesopotamia, o entre el río Uruguay, y, el río Paraná. Los del puerto vienen de la vera del río Uruguay, son uruguayos, pero de la vera a la margen izquierda del río Uruguay. Y esa es la población inmediata después de la guerra que tuvo el Uruguay, con algunos personajes como Ramírez, Céspedes, palacios que quedaron, ¿verdad? Pero quedaron los más jóvenes, o algunos jovencitos chiquilines que todavía no han ido a la guerra, y no mucha población. Esa es la, esa es el misión, el San Ignacio de la posguerra.